Sobre la percepción de inseguridad que va a la alza en este 2020, aún con el confinamiento, ¿a qué cree que se deba? Bueno, no es percepción, es una realidad. Ayer se dieron a conocer los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y julio cerró como el mes más violento, el segundo mes, perdón, el segundo mes más violento en la historia desde que se toman los conteos en 1997. Casi representando porcentajes muy altos, casi el 195% más que Calderón, por ejemplo, en el mismo periodo, en los primeros 18 meses del sexenio de cada quien. Entonces, no solamente es una percepción, sino que es una realidad, porque en la psicología conductista sabemos que lo que percibe el sujeto es la realidad, aunque la realidad no sea real y no es un juego de palabras. Entonces, ha ido un aumento porque, por ejemplo, los homicidios dolosos, el mercado del consumo de las drogas se ha vuelto mucho más disputado, se entorpece la circulación de los precursores, pues para el fentanilo sintético, para las drogas de diseño. Y, pues, esto provoca también escasez en el mercado y en la medida en que la gente, sobre todo en las zonas urbanas, están confinadas y cierto nivel socioeconómico tiene para adquirir las drogas, pues se ve en dificultades para incluso poderlas comprar porque el desempleo también está galopante. Entonces, son distintas variables las que explican que haya este crecimiento de algunos delitos. Entonces, la ciberdelincuencia también ha aumentado mucho, ¿no? El chantaje, sobre todo a mujeres con fotografías comprometedoras. Entonces, no pensemos en la percepción, y lo digo por varios colegas, no pensemos en la percepción de los delitos convencionales, el secuestro, el cobro de piso, el robo a casa habitación, el robo a negocio, pues porque el negocio está cerrado y porque la mayor parte de las familias están encerradas, ¿no? Entonces, hay otro tipo de delitos, insisto, como los que estoy mencionando. Y también uno que es muy lamentable y que habla de la muy escasa calidad cívica y democrática que tiene este país, que es la violencia de género, ¿no? En cualquiera de sus variables. Solamente entre el mes de junio y julio hubo un aumento del 36% de los delitos denunciados, no solo de las llamadas, ¿no? Entonces, yo quiero subrayar que no es solamente una percepción, sino que además la psicopatología de la violencia, no solamente criminal, sino de la violencia, como puede ser la intrafamiliar o contra menores en el hogar, pues tiene que ver con este confinamiento que ya estamos cerca de cumplir seis meses. Y dentro de este panorama, ¿qué falta aplicar a las políticas públicas que está implementando el nuevo gobierno? Vemos situaciones, por ejemplo, en la que se dio el día de ayer, que se dio a conocer sobre el video del asaltante en Texcoco y cómo la gente reacciona a esta situación. ¿Qué factores dan o se provocan este tipo de situaciones? Bueno, son dos, tres datos, ¿no? Pero el primero, que el 99% de los delitos en México quedan impunes. Segundo, que el 90% de los delitos que se cometen en México son del fuero común, como el asalto a vehículo, al transporte público. Y el tercero es que lo que más lastima a la sociedad mexicana es precisamente el delito del fuero común, ¿no? El asalto con violencia, el robo a casa habitación, a negocio. Y no este 10 o 15% que sí tiene que ver con delitos federales. Y me parece que en ese sentido, las atribuciones que se tiene de ley la Guardia Nacional es un mensaje diferente. Yo entendería que positivo, porque entonces una autoridad federal puede hacerse responsable de, por ejemplo, la cadena de custodio, ¿no? El resguardar la escena de delito, es decir, el presentarse como primer respondiente, el compilar el IPH, ¿no? El informe por lo que se ha homologado. Entonces, me parece que sí hay un avance importante en ese sentido, que lo que hace falta es que madurrea. Ahora, hay dos mensajes muy importantes. Si no me falla a la mano, creo que el 25 o el 26 de junio liberan a la madre de Joaquín, de José Antonio Yepes. Es que, ¿sabes, Andrea? Yo no les digo por sus apóstoles, como no son mis amigos, entonces yo me sé estos nombres. Este peligroso y cruel delincuente, bueno, liberan a su mamá, no obstante la flagrancia. Pero hay que recordar que el operativo lo hicieron miembros de la Guardia Nacional del Ejército Mexicano y Policía Municipal de Celaya, ¿eh? Y el del domingo pasado lo hicieron de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Guanajuato, drones de la Armada de México y de la Defensa Nacional, elementos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército Mexicano. Pero también agentes de la Policía Estatal. Entonces, tan es así que en donde se presenta al sujeto, a este peligroso y cruel delincuente, es en la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato. No fue en las instalaciones de la Guardia Nacional o del cuartel de un batallón, no, no fue ahí. Entonces, un caso no quiere decir que ya cambie la inercia, pero tratándose del primer delincuente, de un importante nivel en lo que va de la administración, me parece que es algo que tenemos que atender porque estamos acostumbrados a decir las cosas malas y a escamotear o a minimizar las cosas que se hacen bien. Y regresando un poco a la situación del asaltante en la combi, ¿hasta dónde, y creo que también un poco a la situación de José Antonio y su familia, ¿hasta dónde quedan los derechos de los delincuentes y hasta dónde se puede hacer justicia con su propia mano? Digo, vimos el caso, por ejemplo, de la liberación de los familiares de José Antonio Yepes y en este caso la agresión que sufrió el asaltante tras este intento fallido de un robo, ¿no? Esa zona es endémicamente peligrosa y en alguna ocasión también agredieron gravemente a una familia joven, a la esposa, en fin, mataron a los niños y al papá. Fue una cosa, una tragedia horrenda. Yo no sé por qué la autoridad del Estado de México no se encarga de la vigilancia, ¿no? Sí saben que es un lugar donde de manera endémica hay violencia, en esa carretera, en esos tramos. Eso es lo primero. Lo segundo, claro que no debemos hacernos justicia por nuestra propia mano, se entendería que bajo ninguna circunstancia, ¿no? Eso sería lo lógico, lo dable, ¿no? Lo que pasa es que recuerda que incluso, y esto es muy interesante, no sé si lo leíste en su entrevista matutina del presidente allá en Nayarit, el secretario de la Defensa Nacional, al hablar del caso de José Antonio Yepes Ortiz, el secretario de la Defensa dice, oigan, pues ojalá y los jueces hagan su parte. Y luego el presidente vuelve a decir lo mismo. Es decir, haciendo un exhorto, pocas veces he escuchado de que justo por la... Al papá lo liberaron por 10 mil pesos, Andrea. Como dos días antes que la mamá. Sí. Entonces, pues sí me parece que ahí hay un antecedente que no es tan preciso, porque también recordaremos el asesinato cobarde del juez penal federal de Uriel Villagrana, allá en Colima, junto con su esposa, ¿no? Entonces, los jueces están... Yo he propuesto que se siga el modelo colombiano, los jueces sin rostro, ¿no? Así se evita presiones, se evitan intentos de cohecho, de coacción, y en este caso hasta asesinatos, ¿no? ¿Qué falta de aplicar para llegar justo a este modelo de evitar o que las autoridades, por una parte, apliquen la justicia o sigan estos protocolos, tanto al momento de la detención como al momento que se llegan los juzgados, que es donde ha habido como una serie de diferencias? Sí, mira, desde mi punto de vista, hacen falta cuatro vertientes. Cuando hace su pase de entrada de revista a la Guardia Nacional el 30 de junio del 2019, las expectativas son muy altas, y lo dijo el comandante, el general Bucio, Luis Rodríguez Bucio, lo dijo en su discurso. Desde mi punto de vista, hacen falta cuatro cosas, que ya dos ya las perfilamos en esta entrevista. La primera es la decidida concurrencia y compromiso del Poder Judicial. Es decir, aplicar, es decir, hay que recordarle a nuestro auditorio o a nuestros lectores, no sé cómo vayan a transmitirlo, que el sistema penal acusatorio que tiene México es una imposición del gobierno de los Estados Unidos al entreguismo del gobierno de Felipe Calderón, que acepta ese sistema penal acusatorio, que es por completo ajeno a nuestro derecho romano, y que por un puñado de dólares, que de todas maneras son millones de dólares, que tienen que comprarse equipos y adiestramientos a empresas estadounidenses, se acepta. Entonces, pues se le conoce como la puerta giratoria, el sistema penal acusatorio, que es la segunda variable. Se tiene que revisar y robustecer. El tercer aspecto, que es muy importante, Andrea, es qué va a pasar si seguimos teniendo reclusorios a nivel estatal, en donde el 80% de estas instalaciones la controlan los internos. Es decir, en la noche salen a delinquir, asesinar, a traficar, y de regreso, en la mañana, venden droga, extorsionan desde adentro, están sus prostitutas. Entonces, no tienen esa función. Si incluso el penal de Puente Grande, que es de los siete de máxima seguridad, no el propio, la propia nueva generación, la organización criminal, no asesinó al director provisional de Puente Grande. Hace poco, hace no más de dos meses. Porque el director que estaba, tuvo que renunciar, porque hubo un motín donde hubo siete muertos, adentro de un penal de máxima seguridad. Entonces, tiene que reestructurarse los sistemas penales en el país, tanto a nivel estatal como a nivel federal. La siguiente, obviamente, es el fortalecimiento y o creación de policías municipales y estatales. Porque cuando discuto con colegas que dicen, ah, no, es que hay que darles mejores salarios y mejores armas. Muy bien, darles mejores salarios y mejores armas, pero que sigan sin tener los valores para defender a la sociedad. Es peor. Entonces, no solamente es un asunto de dinero y de armamento, es también de formación, o principalmente de formación. La gente, ¿por qué le tiene tanta confianza a los militares? Eso por la formación, no por las armas. Y justo ahí es también otro vacío que muchos, por ejemplo, la oposición ha criticado a la estrategia que ha implementado Andrés Manuel López Obrador. Se creó la Guardia Nacional, está en formación, con el apoyo del Ejército, sí, pero ven un vacío justamente en la formación de las policías municipales, que también se han visto inmersas, principalmente, por ejemplo, en Jalisco, que han sido intervenidas justamente porque o están coludidas con el crimen organizado o hay sospecha de este tipo de cosas. ¿Qué tipo de situaciones hacen falta en este sector para fortalecerlas justamente y dentro de la estrategia que está implementando el gobierno federal? A mí me parece que se cometió un error a recortar el presupuesto de los subsidios que la Federación da a los municipios en materia de seguridad. Se recortó por otra parte para este año. Y la seguridad pública es cara, ¿eh? Necesita armamento, uniformes, cuarteles, patrullas, radios, sistemas de radio y telecomunicación. Y dependiendo del municipio, se necesitan hasta otro tipo de recursos, cámaras, ¿no? Monitores, o sea, monitoristas, quiero decir. Es decir, esto es muy complejo, ¿no? ¿Y por qué? Porque el desafío criminal es proporcionalmente... Complejo. Entonces, a mí me parece que en ese sentido lo que ha fallado es esta visión de aplicar los conceptos de austeridad a salud, a educación, al trabajo y a la seguridad, pues no van a dar buenos resultados. Ojalá y en el próximo ejercicio fiscal se corrija esta inercia de austeridad porque, pues, no va a haber manera de hacer el...